La Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana anunció que este jueves 12 de marzo realizará una subasta para la Dirección General de Aduanas con una puja inicial de 35 millones de pesos. Osmar Benítez informó que con esta subasta, Aduanas busca descongestionar los muelles con la oferta de mercancía decomisada y dejada en abandono. Esta subasta tiene características especiales porque cuenta con un total de 60 lotes por un valor de puja inicial de 35 millones de pesos, pero digo tiene características especiales porque una parte importante de los lotes van a verse ya en los muelles. Entre la mercancía a subastar hay dos contenedores de trigo para procesar harina, también efectos electrodomésticos, equipos de oficina, vehículos, repuestos, entre otros artículos.